hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo por aquí ya tengo la comida lista hice un caldito de pollo con sus verduritas y pues bueno como ya pudieron ver estoy bueno hice el caldo para comer y ahorita voy a hacer una salsa macha la verdad es que a nosotros nos gusta mucho esa salsa y cuando comemos caldo y así pues nos gusta ponerle esa salsita así que ahorita la voy a estar haciendo les hablo bajito porque mi bebé está dormida entonces no la quiero despertar me voy a poner a hacer la salsa yo esta receta o la forma en que yo la hago más bien es de la del canal de marisol pink creo que se llama entonces este yo sé que hay otro a otras formas de hacer la salsa que le ponen que semillas y ajonjolí y todas esas cosas pero la verdad es que a nosotros no nos gusta así porque siento que sería como muy dulce de hecho también la hacen con chile morita me parece pero a nosotros nos gusta más esta salsa que sea como así picosa con chile de árbol entonces de la manera que yo la voy a estar haciendo pues si es de la receta de marisol pink y de todas maneras de este por quien guste ver la receta pues se la les voy a dejar el link de ese vídeo aquí abajito en la descripción pues para que vayan a verla si es que a ustedes pues les gustaría hacer esa salsa vale entonces ya me voy a poner a poner a hacerla porque ya en unos 30 minutos mi esposo sale a comer y y si ya nada más me falta la salsa para que ya esté todo listo y podamos comer y oigan pues me di cuenta que tenía muy poquito chile de árbol vean es muy poquito entonces pues bueno voy a estar haciendo muy poquita salsa nada más para pues si el caldo y este y si yo pensé que tenía más más chile de éste y y no entonces este pues para no quedarnos con el antojo voy a hacer aunque sea poquita y pues bueno por acá ya estoy eligiendo los ajos que estaré utilizando me parece que en la receta entre más ajos lleve pues sabe más rica la salsa entonces bueno voy a utilizar estos cuatro la verdad es que están grandecitos y en verdad si les gusta lo picante les invito a que prueben esta salsa que es muy muy rica y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!